Yo hablo con los otros chicos O sea, en ganché.com la táctica y tirando ideas Y resolver Ok ¿Con el tuyo? ¿Con tu pantalla? Yo estoy haciendo magia acá, intentando... Estoy grabando ya, así que no estaba en directo, pero estaba grabando Y no se te escucha, creo Si estás hablando, no se te escucha Bien... Bien... 3.500 a la verga Ahora sí Se te escucha Hola, hola, hola Sí, ahora sí se te escucha Hola, hola, hola Se te escucha perfecto 3.500 ¿Vos me escuchás? ¿Vos me escuchás? Yo te escucho, ¿eh? Sí, yo te escucho perfecto Perfectamente ¿Todo el rato ¿Vos me estás escuchando? Eh, no Ahora sí te escucho bien Es un ratito, no Ah, está bien Perfecto No sé lo que pasó Bueno ¿Qué pasa en esta posición? Finales de torres Hay muchos peones pasados La idea es coronar el primero nuestro Rey e2, rey d2 para impedir torre 1 Torre 8 Habría que calcular Si es rey b3 no molesta Tirando magia así muy por arriba Creo que no, pero Mi análisis no es muy profundo O sea, rey e7, rey b3, e2 No, e2 directo, sí Y bueno, ya rey por corona Puedo ganar ahí Bueno, aunque no sé, ¿eh? Debería, ¿no? Así muy rápido Muy rápidamente, sí Pero ¿Y cuál es la diferencia entre b7 y e7? ¿Ah, qué? No, no pasa nada Rey de 2 Rey de 7 Rey de 3 Y a ver si viene torre acá A cualquier lado Avanzo y torre Interesante Y perdemos Rey de 7, rey b2 Sí, está muy complicado Avanzamos primero Torre 18 Y no hay ningún truquito Salgo si le encerramos la torre No puede, no puede, no puede Ah, puede venir a Acá Y acá Rey a7 Interesante Y a torre jaque primero Para que rey se aleje Y ahí torre Torre a7 Y ahí no nos para más Y a torre 8 Torre 7 Torre Torre Y se doy Creo que sí te paran Ah, me paras Torre por rey b2 Ahí ya está Torre a2 Torre 8 Nada que es mi coordenada Pero Eh Si te alcanza Yeah, justito Y a torre por rey b2 Rey b2 Rey b2 Rey aca Capa La entrada de la torre Entonces capa Puedo ser rey de 7 Y a rey por Torre por rey b2 Rey d7 Te come la torre E2 O si yo hacía la otra variante de antes De rey aca primero Venía la torre, ¿no? Sí Y ahí no No paro nada Torre Ah, y rey aca justamente No aca O si no entra en torre en C Torre por rey b2 Que quilombo No, ahí tenemos que ganar A ver si quiero unir To Android ¿Android? Ahí te puedo Que entre ahí No hay problema Para mí que sí, ¿eh? Rey por Voy No puede parar el peón Capaz nos va a tocar uno Tocan acá Y defendemos Torre por a3 Rey b2 Ahí vos querés hacer Rey d7 Sí, pero si se va a ver 4 y medio es raro Sí, claro Rey b2 Rey d7 Y dos Y parece que se pega No se lo detiene a nadie Creo que sí ¿Lo hacemos? Para mí creo que sí Sí La punta A concha ¿Qué? A ver Era el primero rey acá No, tampoco Ahí la La que tiramos primero No ¿Cuál tiramos primero? Uy, qué mierda ¿Cuál es el truco acá? Simplemente Torre por a3 Torre por a3 ¿O no? Sí Comemos todos los peones Pero quedan tablas No creo que ganemos ¿Cómo bloqueamos esto? No podemos bloquear Jaque río Venimos acá Viene acá Jaque Ah, ahí está Mira Rey d7 No puede, no puede, no puede Tiene dos casichas nomás Sí Si se viene acá Jaque Si viene el rey Torre por Torre por torre Yes Y si torre 4 C5 Eh, F5 Si Si se viene F5 Vengo acá Jaque Ahora es todo sencillo Ah, no Lo mismo es Ah, estaba cheto Estaba cheto Jaque Pero, ¿por qué la otra no funcionaba ché? Es ¿Qué derramo? Creo que es Creo que sí funciona Creo Vean, ¿vos estás viendo el tablero de análisis? No, creo que tengo que cambiar Eh, presentar otra cosa A ver Tablero de análisis Va, en un IRT ganamos igual eso Jaque En una partida de tres minutos, listo Jaque Jaque Sí, también A ver Torre por Torre por A ver, que tira Ah, pasa que En la otra ganamos la torre Y coronamos Y acá solo coronamos Y en esta simplemente seguramente Coronamos Y con torre Por eso no más seguramente Acá A lo que dice el módulo Reis C2 Reis C4 Bueno, todos Reis B2 Calculamos Y de boca Rara Pero no es otra vez Ni, ni nombra Reis C7 Igualdad también Bueno, reis C7 Reis C2 Ah, no come la torre No, no come la torre Ah, va, que Posicione un Un despelote Ah, la máquina La máquina Si Llega justito No te sirve nada Si se come No, no, porque te viene al fondo El rey No, si se come Seguramente ganamos A ver Creo que sí Según la máquina Al menos Torre B8 Creo que perderemos Torre B8 Si No Ganamos Dice Bueno, ganamos Más dos puntos Pan, pan negris Si, bueno Tan mal nos tuvimos De empatar a Calculamos lo que no convenía Torre B8 Wow Si, bueno Pero La idea estaba Eso Vamos con el siguiente Alfil, alfil Dos torres, dos torres Dama, dama Igualdad de piezas Bueno Hay un alfil medio encerrado La primera idea que se me ocurre Es sacrificar el alfil en F4 En F5 Y comer y avanzar La primera es G3 Se va al alfil Y ahí me como este El problema es que da G3 Dama G5 Creo yo Viste, están comiendo en G3 Ah, Dama G5 Si G3 Dama G5 No sé Y después alfil Dónde se escapa Rey H2 H5 Ah, tiene todavía esta resistencia Ah, no Tengo un F5 ganando No, puede ser Ah, tiene este jaque No, si ya está hecho que estremo Ah, sí, sí Sí, está bien No, pero G3 Dama G5 Rey H2 Y dama jaque Sí Está clavado Entonces Ahí se va Y ahí se Ah, no Para, para No puede comer igual ¿Es la conquista? Iba tampoco Eh, eh Eh, donde sí G2, Rey H2 Y tablas Ah, jajaja Abajé 5 y tablas No sé Cuál es Cuál es el tema táctico Eh, D7 Se me ocurre Ataca Tocó la torre Rey F8 Rey F7 Si torre 7 Por lo menos dama Eh G3 Creo que ya funciona Igual Igual G3 Tampoco amenaza nada Tipo G3 Alfil H6 Y listo O sea El alfil se van Claro Yo dije que A ver Yo quería hacer esto, ¿no? Alfil por A peón por Quería avanzar Pero se me está cayendo El peón de De 6 Por eso dije que Trenó más Y bueno Por eso dije que se retirara Alfil Y ahí yo hago Alfil por Al menos me gané Un peón Por el momento Y si me come Mi alfil Ojo Y 6 Luego con mis torres Y mi dama detrás Puedo ganar Capaz O capaz no Bueno, pasa que se viene Ah, no F4 No Dama E5 De última Se viene Tocando el peón De F5 Y ahí está Y si come No, ganamos calidad Al menos Varias descubiertas Y si no come Juega torre acá Tenemos No tenemos Dama acá Dama H4 Tocándole alfil Ah, tiene un hack intermedio Y después se va Y tiene alfil por Ah, no Ah, sí D7 Torre 7 Dama H5 Alfil por E5 Se están cayendo Ah, alfil por E5 Claro Lo tenemos por eso D7 A ver G3 G3 ¿Qué jugamos? Si dama G5 Juego Rey G2 De última No, no me gusta Rey H2 No me hagan H5 De última H2 Le toco el alfil Queda encerrado Puede venir acá todavía Bueno Y ahí tengo F4 Tocando tu dama Ganando alfil Y si no juega Dama G5 Y juega alfil H6 Tengo Me queda latente Es el fil por ¿Qué otra cosa Si no tengo? Si, alfil por Que se yo Te voy a ganar Te voy a ganar ahí Le doy un por D6 Entramos después En el 5 Alfil H5 Alfil H5 Alfil H5 No creo que Gano mucho espacio Y después te sacrifico Igual Sí, alfil H5 Alfil H5 Viene F4 Y no pasa nada O sea El blanco está Mucho Muy bien Se puede decir Según mi pobre No hay una forma De encerrar el alfil Si siempre se escapa Salgo si comemos Este peón Pero es medio Imposible Eso ahora Y si hacemos G3 Alfil H6 F4 Alfil H2 Atacando el peón F4 Al menos me quiero ganar El peón Con toda la calma D7 Y bueno Tac, tac, tac Si, no la paría Una batería Con Dama después Yo creo que la jugada Con la última Me puedo colar Acá En alfil H5 Si Si una vez que el blanco Haga G3 F4 Alfil En esa video No lo está muy bien A mí se me ocurre No sé D7 Hace hoy Que la quiero Estoy viendo eso Pero con qué Con qué fin O sea Como con dama No puede Porque alfil Por F5 Y Tac con la dama Y estoy Si, bueno O alfil De I4 También También Pero bueno Mueve la torre Y no sé que ganas Te estás perdiendo El peón en la siguiente Sí, pero A ver El peón no lo puede comer Creo yo Todavía Bueno Torre del 7 Estoy coniendo En la siguiente Alfil H5 Ataco torre Pión po Dama po Ataco el alfil El fil se va ¿A dónde se va el alfil? Ah, ¿qué tal? D7 Torre No sé D7 Poner el alfil H4 F4 Dama po Ataco el alfil Es interesante Ahora que La torre 7 Alfil por Decíbesela Esa idea Y al peón por Me avanza otro peón De ahí queda Mi cálculo profundo Y bueno Y pasa la torre Pasa la dama Bastante No, no No, moví sin querer La puta No, quería Clic derecho Ah Cau Bueno, digo que G3 G3 la juega, ¿no? Sí, G3 Y aquí K-RiH2 Bueno, tan mal no estuve Y acá me como este La Puta madre Calculando cualquier cosa Sí, después que la máquina te dice Todo Color de rosa Ah No No dice la máquina acá Sí, pero Yo voy a poner ahora el análisis A ver que he pasado con alfil H6 Que no me quedó claro Ah Tablero de análisis No me está leyendo el módulo No me lee Ahí está F4 y sigue ganando Dice Ya, no estuve tan mal No Puta, para aquí toco el alfil 7 A ver cuál Sí, D2 Te toco el peón Bloqueo el flanco acá Y después la idea es fácil Ir por casillas blancas Te toco este Bloqueo el flanco de dama El flanco, ¿sí? De dama Sí Y voy por entrando para casillas En la que le están a jugar Bueno A ver si me deja Hacer bien un ejercicio Y recuperar algo De De Sí Igual lo recupero rápido Porque lo que yo hago es Acomodar la posición Sí Y salir de la página Así no me corre el tiempo Ah Y ahí resuelven el tablero Ah A veces Si tardas más de 2 minutos Que suma 5 puntos nomás Sí Sí Hay bonificación por tiempo Y todo eso Dama por Dama por E5 Uh Acá tenemos que dar mate Dama, dama Dos piso menores Y dos torres Es materialmente igual Pero rey en el centro Lo están comiendo en E3 Igual nada que ver Comen en E3 Y no pasa nada Tenemos varios hackers Incluso para entrar con torres No quiero que tape de caballo Los hackers Aquí que tenemos Hack Ahí se va No creo que tiene que ser No sé por qué Pero tiene que ser ahí Me parece Torre F7 Lo que De caballo Me parece Medio única Ah Quería hacer torre por Dama por Dama por Dama por Rey por Y cuidarte Y ganar Nada que ver Dama por A él Tampoco veo un mate Claro Para él Hacke Haccombo Y la verdad No sé O sea Tiene un hack No Pero es Un hack Nomás Estas dos pisas No juega nunca Porque no saca el caballo Y pierde la otra torre Y no sé Cuál es el chiste De él Dama y dos Tocando mi torre De última Ah Que dentro Con hack Y también Con la otra torre O saco el caballo Cometí mi caballo Y te hago D5 Te toco el peón De C6 Y al kill juega Y torre Está activa No sé Hack Rey Dama por Torre Calculo que va a comer Con dama ¿No? Epa Casi muevo De vuelta No muevas Ja, ja, ja Mire Rey H1 Ah no Estaba a punto De decir Una estúpida Rey H1 Y no sé Qué juega Ahora él No, no Aquí tiene Mucha jugada Y saca el caballo No hay una amenaza Acá Dama por Caballo G4 No, no hay mate Todavía Ni de la cos Ni nada Ah, hay un Dama G1 Y hay mate Sí, pero tarda mucho tiempo Hasta ahí Yo le di mate Primero Dama E4 Rey D7 Dama por A8 Dama E3 Hack Rey H1 Caballo F6 Tocando mi Dama Eh, me parece Bueno, de última Torre por Caballo Ah no Torre por Caballo No tengo palmate Dama por Torre Caballo G4 No, incluso Caballo acá Me parece Me parece Me hace el hack acá Y mate ahí También Sí, Caballo E4 Te toca combate De la cos Bueno, semi cos Dama por G7 Y Dama por G7 Hack O puedo entrar con Torre Con hack Pero verá Torre G7 Hack Y no tienes Más de caballo Para cubrirte Tienes que subir Rey En que casilla Rey H6 Bueno, entra mi Dama Y Dama E8 Que se yo Y si va a casillas negra Directamente capaz Te haga un B4 B4, C4 Siempre hay Así que Sí, también Eh Ok Si va acá Ah, de última Mi Torre en F7 Tiene que dar mates Capaz llegó justo Y le faltó Y le faltó Solo un tiempo Para darme mate Dama F8 Me dice mal Menos 20 No Dama F8 Tiene que ser Rey única Dama por Dama Hacker Rey H1 El tema Dama H2 No sé si amenaza algo realmente Saco el caballo Y ya fue Caballo nomás Que me pongo el caballo Y ahí entro con los míos El problema es que Sí Si come el caballo Ya hay dos columnas abiertas Para las dos torres Y se arme Sí, también Con la simple torre 1 Tengo que ganar También ¿Hacemos? ¿Hacemos? Yo no opino mucho Porque ya Dama F8 Pero y muelo Yo me callo ahora Ok, ya sé Hacke acá No, acá perdemos Hay caballo Y te tocan la dama Y encima está encerrada tu dama Sí Dama por Bien, bien, bien Dama H1 Una única Ah Otra la variante completa ya Sí A ver Tablero de análisis Al fin que encontré algo Al fin que acertamos Me cortan la diversión Sí Me dice Hasta ahí ya ganan Sí Yo la otra vez resolviendo Un ejercicio Un ejercicio táctica Lo vemos hasta ahí siempre Sí Sí, hasta ahí Comemos la torre Y ya Después que juegue el rival Sí Comemos la torre Y ganamos, ¿no? Después viene un caballo G4 Y nos hacen mate Eso En un ejercicio En un ejercicio táctica En un libro Me acuerdo que Calcule todo así Todo hermoso La variante Todo bien Pues miro la solución Nada que ver Por ahí Un sacrificio Así Un alfil por Y solamente El autor del libro Entiende lo que pasa ahí O te dicen Felicidades Y ganan Sí Blanca está mejor Y bueno No entiendan Yo resolviendo Hoy lo Tienen que jugar Dame 8 A arrepentirte Dame 8 Ah, sí Vi un rato nomás Ahí de reojo Sí A veces me Exactamente Dice Dame 2 Caballo de 2 Y dama E8 No va Si come el caballo Pierdo Perdón A ver Esta variante Si hicimos algo bien Caballo G6 Dama Por A ver Qué módulo más lento Este Caballo E4 A ver si la dice No Ni la dice La idea De hacer Dama G1 Y caballo F2 Mate Y caballo G3 F1 Y dama H6 Mate Esa era la idea Pero Ah, y mate Entre acá Dice Sí Torre F7 Dame F8 Wow No sé cómo es Mate Dama acá Saquecito Y en acá Mate Matienzo Y si viene acá Seguramente el mismo Mate Kage Kage Mate Ah, y si viene acá No, la máquina Rey de aceite Era el dama F8 Ah, dama F8 Ah Torre de 7 Mate también Y a rey de 6 Ah, jaque acá Acá Jaque acá Y acá What the fuck Y por qué no sube ¿El mate igual? Ah, el mate igual Bien Ahí si me deja hacer Una más Creo que no O si Yo había hecho dos Me parece O una Dos hicimos Con este tres No, tres hicimos Una Ah, si me deja hacer Campeón Por peón Dama Alfilafil Dos torres Dos torres Eh Columna Esta abierta Esto también Tienen que ser Tipo Jugadas de amenaza De mate Ah Esa que acá No se sirve Parece Dama 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 B3 Ah no Nada que ver Me quería comer el peón cuando tapaba el alfil Y estaba ahora dama Yo así Medio por arriba No sé Dama B3, alfil E6 Alfil C4 Si comen C4 Dama XC4, Rey H8 Y Torre F7 Y ahí terminó mi Esa es mi idea también, entrar en el alfil C7 Si, ahí terminó mi análisis Puede ser también, eh Alfil E6, alfil C4 Ah, tiene dama por peón, eh Y te ganan alfil Oye, con jaque Pequeño detalle Jaque, 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 jaque Dama, chao Alfil por de última ¿Por qué no? Y te amenazó alfil jaque Ganando la torre Tiene que tapar de alfil O sacar al alfil para defenderlo No, pasa que no No hay nada A ver, está No, 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 no La puta madre Por qué anda tan mal La puta madre No, me voy, me voy No Si yo hago clic derecho No, de mierda Ah, me quiero matar Y torre por No sé No Ah, elfil por Y ahí clavando No, 6 clavando 6 clava Y torre por Y acá no sé Bueno, vengo Torre 1 Y ganando La puta madre Poné el tuyo, Nico Ah El mío Creo que no tengo A ver Pues yo tengo 600 de elo En problema Ah Ah Ponemos el de lichés Entonces Ok ¿Qué más que me anda La próxima no hago fechita? No, no pasa nada Dos vimos La segunda no hago acá Hombrecillo ¿No? Pasar el número Por acá Marchar con sus libros No, voy a acabar Ejercicio No sé, está medio inflado Miguel loca También Yo solo los ejercicios diarios Me los voy sumando de a uno A ver si me dan un poquito acá Más o menos Bien Lindo Lindo dibujo de pieza Toco tu dama Ah, puedo hacer con colores acá Esto tiene que ser facilísimo Vengo con caballito AD4 Torre C7 Y mate Parece ese Pero Dami 5 Dami Ah, tiene Tiene Dami Dami Ah, no No tiene Si está aquí Todavía Exacto Dami 8 No, tampoco Está la torre Eh Si me toca la dama Ahora Le amenaza a mi dama Simplemente la entrega Bueno, también la entrega Es el problema Claro Entrega con hacke Caballito de 4 Y lo tiene encerrada la dama Se me hace que no Se me hace que no ¿En algunas varias? Muy sorprendente Sería si se encierra la dama Torre POR Torre POR Torre de 8 Torre POR Torre POR Ahí está Caballo de 5 Caballo de 5 De amenazo No, capaz caballo de 5 También Pero no No me gusta Es que caballo de 5 Caballo de 5 amenaza en F7 Y en la dama Claro Pero No hay mate acá Estoy viendo Yo quería con mate O salvo si hay mate No, no hay mate oculta No, bueno Te gano un tiempo Solo la dama POR 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 Y tampoco veo el mate Jaque Y acá tampoco Acá al menos amenazo mate POR Y no sirve de nada De vuelta El metro Tío de 4 Estamos en 7 No Cállate 5 POR Oh no puede ser Sí Cállate 5 Peón por, peón por Ah, no, nada que ver Porque te gana tiempo Quería entrar con torre F7 Ah, torre 8 Jaque, se va Caballo A3, no Porque el caballo D4 Tiene caballo C7 Digo, caballo C3, que me das un doble Ah, caballo C3, molesta Bueno, pero este caballo Ah, no, nada Ah, no, era tan fácil lo de Liches Estamos subestimando No, pensé que lo de Liches Era un poco más fácil, no sé por qué Yo odio porque Siempre me tocan los ejercicios que Dos piezas van a la misma casilla Y te erro en la casilla Y pierdo punto Me recaliento ahí Calle 5 Calle 5 Calle 5 Torre acá Calle 3 No hay ningún hack Nada Saco a la dama Tampoco No hay ninguna pieza en el aire Tampoco Esa me... Solo la dama No hay como un complot de cosas Caballo A3 Caballo A3 Dama B4 Torre 7 Que se me hace que caballo A3 y Torre C7 tiene que funcionar Caballo E3 A3 A3 Ah, A3 A3 Porque toco la dama No puede cubrir la dama con el caballito de C3 Y... Si saca la dama Torre C7 ganando, ¿no? Sí Y si va... Caballo C3 Te comenta la dama Caballo B1 ganando No, caballo por dama Caballo A3 Caballo por dama Esa Que pelotudo Eh... Bueno, no veo nada Caballo A3 Se me hace que la buena Eh... Ah, buena, ¿eh? Y tiene que ser la misma Torre 8 Pero vos ganas calidad No, eh... Si torre de 8 Ah, ganando pieza encima Sí Sí, puedo sacar encima a la dama, capaz No, o sea, si torre de 8 Pero no, me gusta más la dama Dame a por E8 con hack Y después con el... En C4 Sí, torre por y caballo por ganando el alfil Bueno, caballo A3, ¿no? Entonces Caballo A3 Sí O tiene algún truquito con dama de 2 Torre C7 Hack No Rey H1 Y solo es un simple hack Y no pasa nada Bueno, dama por E3 Tiene Rey H1 Caballo F2 Y un poco de diablo Y no hay nada, ¿no? Un poco de diablo Sí Bueno, pero... Ah, sí, caballo A3 también cubre B1 Para la torre de B8 Que no se haga la loca Creo que caballo A3 es la juega Bueno, ahí conmigo la dama ¿Sí? Sí No me cierra mi dama por la duda No, no creo Ni ahí Ahí vengo, ahí vengo Bueno No, no puedo mover Bueno, acá Entro con Rey La Rey acá Y a Loqueo Bueno No, antes Tiene 3 primeros Tiene 3 No hay chat Enciende Voy Y lo que avanza Y viene por acá Hack el tap Y yo hago el tiempo ¿Sí? Ya está bloqueo Exacto Tac, 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 y gana Entonces hack el, viene, avanza, que tiene que va a quedar atrás Rey Rey Confort, confort Rey de espalda Viene por acá 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 Y me da la 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 carta de libre Tiene 4 Viene de espalda Ah, no Ahí está ¿Qué pasa con el? No funciona. 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 Tienes hack aca Estoy viendo primero que hack tiene O si no avanza el peón nomas Y anda a pararlo E4 Digo E2 Dama B4 Rey adonde Hay un lugar donde no haya hack Y no continuo tampoco E8 Capaz Hacke al fondo Y tapo de torre Hay quien es que hacke Chao tu peón No puede estar el alfil también Y el alfil de el todavia si El alfil tapa Pero el alfil descubierta Ah no Bueno Entregalo alfil por cambio Hacer un hack, torre por Y me come el peón No voy Y a dama aca Me voy aca Demasiado suicida esta no? Hacke me escondo Ah hacke Ah no, me hace hack y me come el alfil E2 Dama B4 Dama B4 Y si dijo Acá abajo Me voy a F8 Ah Y no la otra Lo que o primero todo con una torre acá, torre C4 toco el alfil bloqueo la diagonal, impido el hacke te hace un café de paso si, exactamente hace de todo pero dama B1 no se si molesta no, no creo simplemente avanza y creo que corroma avanzo, dama B4 re 8 dama B8 cubro con una alfil ah, me da un hack en D4 la verga yo veo mil maneras capaz de ganar pero solo uno es la correcta si me ha dicho es, tiene que ser la más precisa no es como, no sé, Chesteppo que te dice, le raste pero no está tan mal claro, tenéis que acertar con el más 8, viste no el más 1 hay uno que gana en definitiva siempre, en teoría si no miro la partida de ellos, viste como fue abrió una nueva ventana y chimoceó un poco no, este está bastante complicado el tema y ahí para esconderse pasa que ahí puedo esconder por ejemplo E2 dama B4 hacke rey D8 no tenés muchos hackees ah, tenés hackeo el fondo acá y en F8 también tenés un hack y en F8 tengo rey C7 y no tenemos hack ahí entonces pasa es que ah, ahora que estoy viendo tiene el peón este me concentré tanto en el mío que me olvidé de él o sea, yo puedo avanzar el avance también o sea, me hace un hackecito si voy en primera en la caja me hace A7 yo corono pero él me corono con hacke y se alba el deprote me hace más dolor de huevo para el negro esta es la típica posición que en los torneos vos estás ganando pero tenés que encontrar a F9 si a ver si yo puedo cronar con hack sería un lujo el tema como corono con hacke hacke, captura, amenaza hacke, no tengo capturas no tengo amenazas me queda otra de amenazar capaz como puedo amenazar cosas torre C4 A7 y se me lo vio todo acá A7 y no me sirve de nada y no me sirve de nada si no es la clásica nada dejemos que que corone hago torre C8 y no sé A7 ya que no tiene ningún hocker pero puede impedir al menos la coronación el avance habrá torre C2 y alfil por ahí van aquí no es un hacker ya no me gusta este ejercicio he vuelto no me gusta este ejercicio está igual que yo me empieza a cantar pensé que torre ganaba ese alfil por el corona así es fácil de cuidar a veces son ah no pues no no funciona como carajo encontrar la jugada precisa acá torre A3 o sea vamos que sea una jugada que haría todo el mundo capaz que tengo dama de menos o avanza o avanza avanza y o avanza bueno yo creo que es una jugada de torre que al menos le pide el hack de mierda este o torre A3 o torre C4 de última la torre C4 viene con el afil de 6 capaz y bueno esta en realidad también es que no pero al menos tengo torre A2 E2 dama B4 rey D8 dama B8 alfil C8 y si torre A3 avanza avanza yo también es que si vos E2 en el momento que al blanco se le terminan los hakes ya coronaste el tema que es en caso si no tienen hakes tienen siempre A7 y A8 también si pero no sé mi peor es mejor el tema es que si yo corono primero claro si yo corono primero y el otro corona después sin hake ahí si puedo ganar fácil capaz E2 dama B4 rey D8 A7 y ahí y ahí torre C8 nomás simplemente no como decir E2 dama hake si rey D8 rey D8 D8 y ahí y ahí si A7 torre C8 ah torre C8 ah pero te como lo alfil ¿no? pequeño detalle hack dama por D2 así dama B4 corono y ahí ya coroné y vos no hiciste ya 8 no pero si yo doy como te estoy defendiendo la coronación además te estaba golpeando dama B4 rey D8 8 a7 y 8 corono el corona con hake claro corona con hake encima y ahí te hago torre C8 bueno ahí me da mano torre C8 y ahí mate dama F8 dama F8 R7 dama G7 dama B7 y ya está si bueno pero te saca pasear y mate si no a ver la tiro yo torre A3 que juega wow torre A3 y y dama B2 ataco la torre dama B2 si ah esta es buena te toco la torre y te evito el que avance torre por A6 y no coroné pero elimine el peón de A6 no 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 ahí creo que voy a perder porque él se va a meter acá y me impide si pero igual tener torre y do alfiles si si la puedo la puedo jugar un poco si poder hacer no se ponerle si o sea eh torre A3 buena y a ver y a torre C4 que juega torre C4 esa tiene mala pinta pero torre C4 ah alfile acá no alfile 3 te ataco defiendo pucha no tampoco torre A3 alfile A3 no sirve tiene que ser E2 hacke y ahora capaz el momento clave no bajar con el rey sino subir parece suicida esto subido E2 subo dama de C alfile C ah tenemos el jaque este me está comiendo el alfil si pero a veces tal vez este ejercicio vos te vas a G5 H6 y zafa de pedo G5 H6 no pero justo acá te hace el enjaque y te está comiendo el alfil ah también a ver otra jugada loca pasa que quizás loco puede ser también torre A3 alfil D3 también es buena ahí torre A3 te hago alfil D3 y y no puede comer porque la dama hacke y te como la torre ¿cómo cómo? es que torre A3 te puede hacer alfil D3 simplemente F3 de última o E3 torre D3 de 3 si vos come con tu torre ah porque te hace el enjaque exacto claro claro pero a mí me gusta que vos juegues acá la última tengo un torre A2 ah pero te venís el alfil el bloqueador el alfil el pechuguero y si te hago acá te hago si acá te hago una jugada así re loca rey F8 así de una rey F8 claro pero A7 no y bueno y abandono ah concha la gara al principio ahora te gano de 10 maneras diferentes y ahora perdemos el mismo diferente estamos encontrando toda la que perdemos acá ¿nos dice ahí cómo terminó la partida si fue empate o qué? o sea al menos eso bueno pero fueron jugadores de blitz 1700 no cualquier cosa cualquier cosa puede salir a ver E2 dama jaque yes ahí tenés rey E6 tenés rey F8 no rey D8 rey E6 rey F6 ahí 1 2 3 4 y rey arriba y reyes acá no quería ir a casillas blanca pero ahora que estoy viendo tampoco es que tiene mucho el que no tiene ninguno no tiene ni un hacke reyes 6 reyes 6 reyes 6 tiene un dama B6 pero ahí D8 4 claro sigo subiendo capaz tengo un poco de miedo a esto pero hay una trinchera bueno te estoy tocando la alfil estoy coronando rey leónidas ahí no sé yo opuesto por esta y vemos lo que hace yo también que es la más natural rey 1700 creo que la única torre no creo que un jugador 1700 haga una super laboral exacto bien bueno entonces acá si bajamos nos hacen a 7 y creo que nos van a matar entonces bueno aunque si venimos acá a 7 coronamos hacke tapo nos mata o nos mata dama por rey alfil por alfil hacke alfil no no puede ah ahí no puede matarse aquí rey arriba ah no tiene más no puede ser rey 8 ahora que veo no acá porque siempre 8 a 7 la cual crítica y creo rey 8 reyes 6 a 7 ya no da tanto miedo a ver esta había dicho que parecía bueno que tenía algunos hackes reyes reyes en la juega que no que no blitz te jode te saca todo por ejemplo una jugada cualquiera vengo con con dama de 4 si todo con alfil no te tienes que coronar para nada si te vengo con algunos hackes molesto a ella si si corona ya ya estamos ya pero claro vos tenés que evitar los hackees ahora reyes 6 dama de 4 corona reyes 6 sí es la última sí monja no hay al poner reyes 6 dama de 4 corono dama de 5 hacker y vuelvo a de 7 simplemente pero ahora no ah no es cierto quería hacer con alfil hacker pero no va a quedar hacke si lo mismo reyes si se ve por abajo volve para más alma dame si sigo dando hack por acá dame 5 ahí tenés si vuelvo y si viene por acá no ahí creo que no dama de 4 reyes entonces como que creo que se mete acá y pedís los hackees creo que la jugada es reyes reyes vamos a tratar dama de 6 me parece la más lógica también es un hack y ahí me tapo simplemente arriesgo con alfil con quien tapo con alfil con alfil si alfil 6 y no tengo más hackers puedo capturar pero no creo que capturo no hay ni una descubierta fuerte se puede decir exacto alfil por corona algún que otro hack que tengo pero a ver que sirva no sé complica para mí puede ser si no como alfil tapa otro hack no tenés no tampoco me puedo colar en algún lado no hay no hay ni un hack hack acá rey por hay no no tengo puta pensé que iba a fabricar la polvora el ama de 8 viste pero está para decir de vuelta me quería comer el alfil acá no pues sí también volver con el alfil más atrás ya está y acá no tengo el típico hack hack perfecto ahí con una figurita pero creo que simplemente va a mover el rey a un lado y zapa no puede ser y rey a 8 porque falla entonces a 7 y y y esa sería la crítica a 7 corona y a 8 corona yo también te he pensado corona y y torre c8 y bueno eh te toco tú las dos damas te toco eso es capa blanca ahora eh eh bueno pero mirá yo tengo alfil y torre de más eh si te como una dama torre si pero bueno si vos me capturabas una pieza es solo alfil de más capaz no pero a ver rey e8 a7 corona corona torre c8 dama por c8 alfil por c8 y y se me terminó el cálculo eh y hack infinito o no hay hack infinito y le ofrezco tablas mirá que la dama va la dama va a ayudar a tapar los hackers le ofrezco le ofrezco tablas ahí digo hack abate así y se asusta ahí me da cosa rey de 6 también un poco eh puede que sí puede que no y en un torneo que va a ir acá está en torneo acá está contra joaquín estás ganando rey de 8 va a ser rey de 8 para para uff tampoco lo veo claro pero si 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 joaquín la va a encontrar me acaba la vida jajaja hacke tapa dama acá corona no tengo más jaque en esta partida yo estoy en torneo creo que hago voy a ser reyes y si pierdo bueno la práctica táctica pero lo que diría si hago reyes y que mi rival lo resuelva y que se me regala la táctica con cara fea y que se salva a reyes 6 alfil de 4 de 5 hackers rey por lo que vas vas a comer yo como el alfil ahí y dama b7 jaque a tener alfil c6 y ella me atrinche de ella bueno tiene dama por f7 pero con torre no es malo bueno pero dama b7 dama por f7 si tenés razón si pero ponerle reyes 6 alfil d5 rey por d5 dama b7 jaque ahí simplemente volver no puedo volver rey de 6 ahí con toda la sangre fría del mundo epas pero no te hago esta es la idea dama de 4 jaque pues ya no está todo alfil ya y mi rey también de 6 el alfil ya se eliminó sí pero a ver vamos de vuelta reyes 6 y aquí había dicho lo había dicho alfil voy a lo había dicho alfil alfil de 5 jaque y alfil de 5 jaque rey por y por 10 dama b7 rey de 6 a reyes a la recae y a reyes no nos la tenemos que jugar nos quedamos con poco tiempo y ahora ya sé que mi rival demuestre su táctica y si pierdan nada vuelvo a ser no sé reyes 6 reyes 6 la que tiro yo como finimos jajaja pasa que acá acá sí veo que no hay nada con esta y yo veo que a reyes 6 no hay nada tampoco estamos ahí claro pero yo intuyo que puede haber algo acá por eso y vos intuís que acá puede haber algo o sea yo intuyo en reyes 6 o sea yo haría reyes 6 yo haría reyes 6 claro pero vos intuís que con reyes 8 puede pasar algo y se te pasa mal de pelote creo yo si bueno van a haber 3 dama en el tablero bueno bueno hago reyes 6 a mi reyes 8 a tener razón mira si reyes 6 después va a jugar por mi espaya la otra si me permite y acá coronar no? y si para eso estamos jugando o torre no 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 nada que ver y con que corona coronar, corona y hacke, hacke a ver que pasa yo corona, vos corona te doy hacke en F2 y después te recé uno y ya te estoy dando mate pero pasa que hay 2 dama en el tablero creo que te pasa al fin y no tienes mate estás jugando con una dama de menos también no pero ahí tengo ah no no tengo nada no porque ya iba a mandar un sacrificio pero no sirve torne por G3 o algo así no he pensado de comerte un mini ah esto de men interesante no yo pensé a ver a e1 hacke osea e1 dama a8 dama dama F2 hacke alfil se cubre y bueno yo pensé ahí dama por dama por alfil pero come con la otra dama ya si quería hacer un alfil C6 clavando pero no me sirvía la táctica no funcionaba coronar sí o sí porque no tenías otra me parece si juegas la torre y perdés esta y si juegas alfil te nada te come nomás acá y otro lado no puedes moverlo alfil como uno no 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 si juegas rey también es alfil coronar es única acá deberías ir con la otra me dice resuelto por lo menos acá el motor creo que anda más rápido el módulo al perfil de 5 jaque de la dama por c3, que pasa si corona como el mate a ver a seguro hay un, ahhh que dama por c3 no, por g3 y torre c1 mate a ver en la otra variante detallito no vio pequeño gran detalle a ver rey e8 igualdad porque te meten dama b8 bueno yo, a7 yo tiré y a torre dama hack osea tiene hack por c3 negros siempre por dama b5 comiendo el peón wow wow dama b8 dama b8 dama b8 dama b8 es la de car usted tambi dama b8 y aah si yo gano porque por el minutos por la misma manera dama por el nάν k3 muy buenos ah esta complicado Damos, damos, dos torres, dos torres, dos piezas menores Las dos piezas menores son parejas de alfiles, me gusta Piezas mejor colocadas Yo digo a la gente, damos por c3 y a la mierda Torre por e1, torre por e1, dama c3, f3, dama b6, gana el alfil Demasiado bueno para saber No, yo damos por c3 y torre por torre, bueno, te pierdes la dama, ¿no? Y si vos comes con dama, ¿qué? Ah, no, no puede comer con dama en la torre Y dama por dama, torre por, y bueno, te tocó el alfil al menos Alfil por c3 también es una posibilidad, ¿no? Bueno, creo que es la que está diciendo Ah, alfil por c3, también Pero eso no me gusta tanto por torre c1 y... Bueno, por torre c1 cambiar torre, o bueno, ah, no No, no, la otra torre, capaz No, pero hay mate ahí, creo, a ver... Dama por c3, torre e, c1 Alfil por a8, torre por c7, torre 8, se cubre con dama y dama por y como en c7 ¿Qué? A ver, alfil por c3 Alfil por c3 Ahí torre e, c1 Y ahí alfil por a1 ¿Y si se come torre por c7? Por... Y dama se... También, pero... Tiene que tapar de dama Y café Y café Sí, si tapa delfil, torre mate seguramente O alguna línea ahí rara y... Alfil por c3 Torre c3 Ah, alfil por c4 Ah, con esta torre no me gusta porque torre por y... Y ganamos Sí, ya, se ganan, empieza Si vos comes acá Yo te come una 8 Bueno, tiene un doble en e7 Que me disgusta Sí, no, tienes que comer primero acá O sea, dama por, alfil por Alfil por Y el doble, capán y sirva Ah, sirve sí Sirve sí Ah, no, sirve sí No, no sirve, creo Porque dama por caballo Exacto Dama por y hack mate Bueno, se cubre con alfil y mate Sí Sí, cubre y mate Flechas rojas y verdes Me vas a acordar de Navidad, pero bueno Un arbolito de Navidad estamos haciendo Recién pasó Pascua Te jures, ya estamos con el espíritu navideño Alfil por y bueno Alfil por Bueno, no, alfil por torre primero Alfil por Tocando la dama Dama se dice Y hay que comer Y alfil por torre ganando Y Además estoy con torre de ventaja Y ante alfil por torre c1 Yo iba a hacer alfil por a1 Alfil por a8 Comer la dama no sirve O te hago hack Tapa de dama Torre por torre por torre por Y creo que queda con torre Exacto Entonces Tiene que comer el alfil Y no tiene otro truco, ¿no? No No hay un truco Que no estamos Soliciendo acá No hay un No Tampoco Si no hay un Caballo loco ahí Entre medio de las variantes Parece que no Igual El pitbull Si, tiene que ser, ¿eh? Y ganamos Estamos ganando piezas No sé que estoy tocando la torre también Con los alfil Este parece a torre ahí Y bueno Te gané la calidad Si querés jugar con calidad de menos Tené este Dama c8 Jaque Tocó rey Tocó torre Torre d1 Jaque Y bueno Y bueno Y bueno Y bueno hay un caballo Y un alfil en el aire Capaz hay algo ahí todavía No, bueno No, bueno No, bueno No, bueno torre jaque, dama por, torre por, torre por, no sirve dama por dama, torre por bueno, quedamos con calidad de última porque la torre sigue acá, defendiendo el doble la jugamos con alfil por c3, me gustaba más dama por c3 al principio porque ahí si le tocó dos torres con mate y a dama por, alfil por ahí también pero claro, te tocan acá y no se ve tan claro después Ah, puede ser alfil por Te toco este y te toco la torre A ver, a ver, a ver Dama por Dama por Dama, alfil por Te toco las dos torres, torre por torre Y alfil por E4 Caballero 2 Caballero 2 Ah, sí, no, está bien Caballero 2 y caballero por seguro Caballero 7 Caballero 7 Caballero cae y me está comiendo la torre Y me queda Ah, pequeño de tarde No, entonces hacemos alfil por Muy bien, Nico Y acá comerá No, y alfil por E4 Sí Te toco Dama y te toco las dos torres Ahí vengo Bueno No, no No, no Gracias. ¿Qué? No tengo... ¡Hacken! ¡Hacken! ¡Makes! ¡Hacken! ¿Cómo evitas? ¿Hacken aquí? ¡Hacken! Aquí está... ¡Hacken! No puedo moverlo. Seque, 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 como. Se llama Dios. Si me damos a puro, damos a I. Ah, igual, eso, hicimos un match interno nomás y después la suya. Eh, no era la idea que todo el mundo lo había. Ah, está bien, sí. Ahora estamos haciendo táctica ahí con este chico, Rey de Unidas. Si algún día te pinta también y tenga internet o algo así, podamos tratar. Lama de tres. Lama de acá y gano. Ceno. Tiene un jaque. Y también hace un jaque por acá. Y esta bien, no. Bomba. Muy bien, y dama acá. Espera. Espera. Es algo así, a ver. Vamos por, rom, por, y acá. No, no ha parado. Te amenazó a mate mientras anda. Exacto. Exacto. Oye. Un jaque. Un jaque. Se va. Y bueno, vengo por acá y mate. Ah, espera, a ver, ataca. Se va por acá entonces. Tengo acá amenazó. Esta va a ser única. Jaque se va por arriba. Jaque se va por arriba. Jaque se va por arriba. Y zafón. Zafarin jaque se va. Amenazo se va. Jaque, 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 jaque. Taca. Jaque se va. No me sirve. Pero no se me voy. Es que aparece mi inquilina a preguntarme cosas y bueno. Ah, jajaja. ¿Por qué estás consumiendo tanto internet? Jajaja. No puede mirar Netflix. Jajaja. Ahí resolví uno ya. Nice. Era bastante fácil. Me sorprende. Sí, a ver, te toca dos o tres. Difícil y después uno fácil y... Bueno, este también parece fácil. Pero parece que se escapa justo. Porque querés hacer torre h1. Bueno, si rey g8 tenés mate imparable, ¿no? Bueno. Y bueno, si se va f8 parece que se escapa. Bueno, pero me como varios peones. Pero bueno, no está claro cómo yo veo esto. No, yo creo que dama f6, rey f8, dama h8, rey e7. Y te come la dama en c7. ¿Se entendió? Pero si va acá el rey. No, pero o sea, dama f6, rey f8, dama h8 jaque y ahí donde pone tu rey. Pero ya acá. Y bueno, ahí torre por f7. Torre por f7 y ganándola. No vi eso. Ese truquito no me voy a olvidar porque le quise hacer el mismo truquito a Joaquín y me falló. Jajaja. Sí, ya se me quedó grabado ya. Jajaja. Ahora ya más o menos le vamos calando cómo es un ejercicio. Son fáciles, ya lo he dicho. Tenías razón vos. Bueno, este sí. Este es un quilombo bárbaro. Ay dios. Hay muchas piezas. Todo descoordinado encima. Ahora tenemos dos. Una torre, dos torres, alfil, alfil, caballo, ala, qué quilombo. Tenemos piezas de menos, ¿eh? Tenemos... Torre de menos nomás. Bien. Que podemos ganarla ahora también. Pero no me animo a comerla porque se fue a rey h7 y después me toca a mi sufrir. Qué lindo despilote. Te das un torre por ajedón brutal ahí entre medio rey por y entre la dama. Bueno, aunque no sé, pero... A ver... Recae un encierro de dama, seguramente. A paz. Uf. O no ataca. Asesina a K. A ver, ¿cuántas piezas en el aire hay? Está en la fila de A1. Está en la torre de A8. Y... Y el caballo está medio feo también ahí. El caballo en D7 también está medio feo. Por un hilo no me va a estar sostenido. Sí. El problema es que solo... C4 por ahí se puede comer. Solo podemos comer una pieza a la vez. Sí, sí, exactamente. A ver, ¿me gusta? Ah, no, no me gusta nada. Ahora... Dije C4 y si damos por, hago damos por. C4. Y ahí, bueno... Ah, no, nada que ver lo que vi. No sé por qué dije C4 y H7. Y hay hack y me como este. Eh... Vamos por torre. Safari. Qué asco. Están todas las piezas colocadas. Seguramente es una boluda este ejercicio. Vamos por... Vamos por... Ray... C4... C4... Vamos por el 3... Que quito un bot. Sí. No sé, yo me como las dos piezas primero. Después vemos. Eh... Damos por... Ray se mueve. Y damos por el... Torre por alfil. Y tengo yo pisa de más. Uh... Caballito de más. Salvo si... Me hacen... A ver... Tengo miedo de una cosa. Acá... Acá... Yo veo el... Y a torre por alfil. No sé si tiene algo comunal. No, lo tiene. Escapados. Por así. Bueno, eh... Asus B7 te come el caballo. Sí, porque está... Por eso. Pero aunque... Eh... Medio que... Sacrificio. Torre ahí. En G2. Come. Y afipo F3. Y chao tu dama. Sí, sí. Eso estaba viendo. Pero... Llega hasta acá. Rey G3. Y no veo más hackes. Y el alfil además está defendido por el caso. O sea que... Yo no sé qué truco tiene ahora el... No, de que... O sea... Dama por... Dama por A8. Caballo B8. Y... Y bueno. Y no sé qué hacer. Torre... Torre por A1. Elfil B7. Y el caballo no te lo puede comer. No, a ver. Creo. No sé si tiene... Bueno, cosas raras tiene que tener ahí. Contra mi rey no creo que tenga nada. Y ahora solamente está bien. A ver. Torre E8 me molesta. Ah, pero ahí saco la dama. Ah, saco. No. Ah, sí. Cierto. Ah, sí. Eh... O hay algo más fuerte que dama por. Que no sé qué ahora. El doble no tenemos porque con el comedy la dama está escondida. Este doble tampoco parece que nunca tenemos. No, no. 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 No, no. 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 T cardilla que joroshone o algo así. Mira con el fil B7. Se detiende. T이� a Dialogun POPUF. T**P. T**P. T****P, T**P. T**P, T**P. 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 9, damos aca y damos por h6 más. Demasiado, perfecto. Sí, demasiado... Nah, ya fue la mierda, ¿no? Como la torre y yo tomo como este y... No sé cómo me puede amenazar el alfil, el caballo, está todo defendido encima. Es que... Bueno. Dama por, daca, torre por... Tapas no estamos viendo algo, pero... Es que ponerle dama... Ah, aquí iba a poner... dama por a8, rey h7, ¿y qué hace ahí? No, me como primero el alfil. Ah, primero te comes el alfil. Y ahí alfil b7. Te están... ganando el alfil de 2, creo. ¿Están ganando acá? No. Yo salgo nomás en cualquier casillo, yo nomás mi dama y ya está. Ah, no. Ah, no, tengo cualquier casilla. Esta. O dama por peón. Torre por a1, alfil b7... ¿Te tocó la dama? ¿Será que molesta esto? La dama... ¿Será que molesta esto? La dama... Ah, no. ¿Eh? No tiene un torre por ahí, eh. Y entrando la dama... Ah, y comiendo el caballo y... Ah, ah, ah. Ahí encontraste algo. O sea, dama por jaque, rey h7, torre por alfil, alfil b7, qué sé yo, dama d8, y torre por g2. Rey por g2, dama e7, rey se mueve y dama por caballo. Y te hacen mate seguramente. Tapa, no sé. Sí, seguro ahí. B5, pero un por, no. Queda un por, y no sé, bueno, se complica un poco la cosa. Rey por, y bueno, se une en todas las fiestas. Además con el caballo acá, después de con dama siempre. O no, ahí encontraste algo. Dama por, rey se va. Y a ver, si no tengo... Torre alfil b7. Si no tengo una contra amenaza contra tu dama. Algo así. Para que la dama no entre en e2. Como caballo c3. Y si, a ver, a ver, dama por a8. Reh7. Torre por a1. Alfil b7. Y ahí te hago c4. Atacando tu dama. No, c4. Ah, puede ser c4 también. Ok, vamos a atacar mi dama. Tengo dama por b3. Y... Sí, tengo dama por b3. Defiendo el alfil. Y bueno, miro de reojo tu caballo también. Ya, torre por g2. Y dama por c3. Parece más fuerte. Simplemente. Caballo c3. Sí, porque ahí te ataco encima la dama y la torre. Y bueno, si vos me comés la dama mía, yo como la dama trucha y tengo pisademas todavía. Y se acabaron los truquitos. Ah, no, no tenía un truquito todavía. Alfil por f3. Pues vos tenés tu dama y... Tu dama está en a8. No, a ver, a ver. Dama por a8. Reh7. Dama por alfil. Sí. Alfil b7. Y ahí caballo c3. Caballo c3. Y si te come en F3, come con tu dama. Si te hace alfil por... No, verdad. Primero digo... A ver. Alfil por... Alfil por dama. Ok. Caballo por dama. Bien. Y ahora alfil por f3. Y al rey por, torre por alfil. Y bueno, se queda con... Torre y caballo. Y yo me quedo con un caballo acá... Y una torre acá. Y una torre acá. Y quedan iguales materiales. Bueno. Capaz con peón de más tengo yo, pero... No me convenzo para hacer un ejercicio. Torre. Alfil b7. Caballo c3. Dama por a8. Alfil por b5. Alfil por b3. Ester Sánchez. Caraste lo que dije, ¿no? Yes. Sí. Mmm... Alfil c3. Simplemente. A rey. Eh... No. Caballo. El 2. Ah, no. No. A ver. Alfil... Tiene un caballo todavía vivo. Sí. Eh... A por a1. A8. Rey. A2. 3. Sí, 4. 0. Torre por, y a1 por.... Me gustaría volver con jaque, y comer tranquilamente. Exacto. qué pasa si comemos primero el alfil sacan la torre torre por creo que alfil b7 alfil b7 y no tengo nada yo no tengo la casa de 35 de vuelta lo mismo pero ahí quedamos igual de material incluso tiene de vuelta el truquito de alfil por f3 y que caballo c3 alfil por alfil por torre de 8 caballo c5 si tuvieron alfil blanco viste capaz con truquito ahí vamos por y ahí quedamos igualdad ahora es ganar una pieza si nos comemos el alfil estamos ganando una pieza ahora el tema es alfil b7 y no hay una jugada que nos salve con el alfil por f3 y si sacrificar a la dama son muchas piezas creo y no hay una forma clara de defender el alfil entonces en vez de comer el alfil habría que impedir otras cosas pero no se que cosas impedir no se como impedir alfil b7 caballo por alfil por alfil por alfil por y quedo con calidad si no hay un árbol ahí un arbusto mejor dicho un arbusto de goto te juro estamos hasta mañana escribiendo la biblia ahí si no te manda a marzo te juro nunca más habló molina eh de vez en cuando cualquier cosa habla pero desapareció está seguramente haciendo su entrenamiento de gm si a mi me eliminó el grupo del cape si se borró el grupo ah se borró a mi tambien si capaz algunos quedaron ahí no yo creo que se fueron todos osea se eliminó mismo el grupo ah desapareció ya pokemon line empezó a eliminar a todo el mundo asi que creo que se eliminó podria haber salido el nomad y que quede en el grupo eh no era asi no era asi no era nadie hablaba eh no yo no mas que a veces compartiera alguna partida ahí ya esta solo la viejita esa buen dia buen jueves si eso no mas era ni un feliz cumpleaños entre medio viste como otro grupo este solo hablan cuando hay un cumpleaños si si se enteran por facebook y te felicitan por whatsapp si feliz cumpleaños ah hoy es el cumpleaños de Ernie ah en serio si si no me llegó la notificacion hablando del cumpleaños justo en ajedrez puerto rico y en un grupo de whatsapp hay un pozo feliz cumpleaños ahí y todos empezaron a si todos se enteraron ahí vamos esta bien va a ser una gallinada de Ernie esta bien el espero que venga joaquin mañana también con los leads oh ya cumple Ernie yo con Ernie estoy jugando mucho partida temática se puede decir porque siempre jugamos la misma variante de londre y yo con blanca y el con Ernie siempre llegamos a la misma posición así que ya es todo hay memoria ya estoy cambiando esta apertura si no me hacía aburrido con los mismos rivales si yo me aburro pero bueno cambio cuenta y juego otras cosas pero con Ernie me divierto porque jugamos siempre lo mismo y yo ahí intentando meter novedad a tal novedad y Ernie refutándomela Hacemos damos por torre, ¿no? Y después vemos qué hace Creo que sí, no veo Para mí sí, damos por a 8 Bien, era buena Ahora otra media hora pensando Sí No, capaz decía error y calculamos todo el pedón Para evitar que ya eso O capaz está tapada de dama Y nosotros calculamos variantes Hacemos una ya Y bueno, queda Torre por alfil O a ver si hay un Algo loco todavía Pero nos está molestando Alfil b7 No hay una forma De encerrar la dama, mierda Es que torre por a 1 Alfil b7 Eh, 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 eh piezas que no se te puede por ejemplo torre fútbol aquí la cat amenazó al fin por esa torre en el doy rompe bola es decir que se podía comer varias piezas por la dama pero no y acá una milagrosa no hay milagrosa entonces por a1 y el b7 caballo c3 34 y ahí estoy con pieza de menos con pieza igual a la caballo y torre caballo y torre y me va a decir que toda la variante que hicimos es sólo para que quedara en esto de los días pero no creo que la anterior era muy fácil no puede ser tan complicado para sólo quedar con o sea era bien activa ruin se ambiente también todas las piezas y ganamos el finalista y acá tenés que dama de 5 que pasa dama de 5 y tenemos igualdad de material por el momento no estamos tocando el alfil pero bueno todavía no sigue molestando 7 7 tengo un hack en f 5 y después de un hack en f7 y ya se determinaron luego y después de resolver el problema del caballo ya que bueno al menos el tema de la dama creo que dama de 5 la juega acá dama de 5 alfil b7 dama de f5 hack y bueno rey que 8 y te sigo tocando alfil por f3 y ahí saco mi alfil más ah no está el alfil choto torre por a1 te falta hacer todavía así que no broma de 5 el alfil b7 dama de 5 laama de f5 laama de f5 guau Si, esa hace hoy que la estoy pensando No sirve No sé, hace hoy que en mi mente El caballo está saltando G5 ahí, pero Caparon lances No son tan lances a veces Bueno, no me sirve El caballo hace 3 directa Alfil por, alfil por Alfil acá Y bueno, al menos ya no tiene la ganancia de pieza Pero otra vez me está molestando El torre por G2 Ah, además no tengo dama de F8 Quería hacer dama de F8 con amenazando mate Ni eso, ni el caballo Dama de 5 Si, tampoco, dama de 5 Alfil de 7, dama de 5 Rey de G8 Y ahí caballo C3 El C8 por la vuelta Caballo C3, tocó dama, tocó torre Ahí Tan malo es Alfil por, alfil por Y ya me saqué el tema del caballito y el alfil Lástima que no hay con hack Estaría bueno que sea con hack Sí, pero viste esa jugada Jugada Finas Esa jugada fina que Esa jugada fina que yo hago Y después pierdo Porque no era el momento de la jugada fina Finalmente mala Que hace después del Rey Ahí después del Rey Era caballo C3 Alfil por Alfil por Alfil por Y bueno Y Torre por G2 Te hace O no se puede Se puede Se puede, sí Torre por G2 Y bueno Rey por Dama de 2 Hacke Y me entran con todo Bien Si Entonces Dama de 5 No, es si te vas de 1 Alfil por Encima Con mate casi Y si te vas de vuelta en tercera Dama por Tenés que subir a H4 Y No me gusta No sirve No, te viene caballo C6 Y no sé Sí Caballo de Chugero Yo ni en un IRT Ni en Pedro Lo calculo todo esto Yo digo capaz Bueno Si es mucho quilombo Torre fuerte Hago Dama de 5 Hacete lo mismo que yo Torre fuerte Y que el rival piense A ver como me ataca Claro, pero este Este sí es quilombo Este es realmente un quilombo Me gusta más el negro acá Aunque tengas piezas Ah, van a recuperar la pieza Por el filport No hay ningún doble acá Nada Si acá podés amenazar Ah, verdad No podés amenazar acá Dama de 5 Alfil B7 Caballo de 4 No, no podés Alfil por Caballo por Y torre por Ah, y torre por A1 Y me quedo con Caballo Y torre Y vos te quedás con torre Y caballo también ¿Qué táctica hay acá? Mierda ¿Dónde está la La enviación de la dama Acá para comerte El fucking caballo? Alfil B7 No hay un C4 Tampoco Dama de 5 C4 Puede ser muy Muy normal No, muy Así, muy preciso Muy Le puedo pensar 700 No sé Cayo G5 Dama H8 Y mate No, pero no es Ya Casi dije Se encerró la dama Dije Vi una Cualquier fantasma Dije, bueno Torre por Alfil B7 Dama de 8 Y entre alfil por Dije, ah Te encerraste la dama Dije acá Un caballo Acá cubre toda la casilla La dama Y pensé que el alfil Seguía acá No venía acá Bueno, pero al menos Deja de defender el caballo Me como el caballo Ah, pero tiene dama C6 También Ah, pero me como la torre Torre por A1 Creo que es ahí Ah, no, pero me como Ah, sí, no Torre por A1 Torre por A1 Sí Alfil B7 Yes Torre de Dama de 8 Yes Alfil por Caballo C3 Y ahora en vez Capturar Caballo C3 Ratatata Ah, pero tiene torre Por G2 Y te comes El alfil Con el rey Se me abre Sí, pero ahí me viene Con jaque Y ahí te cubrí Con el caballo Caballo C4 Puta madre Caballo C4 Ahí te cubrí ¿La puedo cubrir? Ah, puedo Sí Y defender el alfil Bueno, el alfil no está defendido Pero Eh Y bueno Queda ¿Cómo quedamos acá? Ah, si estoy chupando Torre Y no tengo pizarma Sí, tengo pizarma Tengo caballo Alfil Lama Y torre Ah, no Tengo pizarma Se me quemó El cerebro ¿O no? ¿Sí? ¿Tengo pizarma? ¿El alfil de A1? ¿De más? La hacemos La hacemos y vemos A ver Bien Dama de 8 Bien Única Dama por Puede ser También, ¿no? Pero Dama de 8 No Muy sospechosa No Entonces Dama de 8 O caballo C3 La calculamos Ya, ¿no? Alfil por Caballo por No Ya calculamos esto No Y alfil por Si No, no, no No Hacemos dama de 8 Entonces Y Esto es novedad Teórica Tengo pieza de más Ahora mismo Tengo pieza de más Así que Al dama de 8 Que me coma Este Y ahí ¿Qué hace? Dama por Y ahí te hago Y ahí Claro, yo C3 Y ahí torre por Toco dama Toco torre Y torre por G2 Y bueno No sé No sé si puedo irme a H3 No Este es muy loco ¿No? Que H3 Voy a dejar con la mano libre Demasiado agrandado Era No En Ray Paul Viste Me comí la segunda pieza Yes Tiene que ser esa Tiene que ser esa ¿No? Sí Ya fue Torre de dama de 8 Tapu Ah Ahí Menos 26 Subiste 17 11 Lo que subiste anteriormente Te bajó Cállate ¿Quién? Ah, esa ni Ni la pensamos No No Si es fuerte Pero No es fuerte Porque zafamos Pero como zafamos acá Dama por alfil Dama por dama Y torre por Y son muchas piezas Y pues Tenemos tres piezas Por dama Por dama y caballo Si, mirad No, esa no me iba a mover Es que no No vimos Ni siquiera pensamos Eh Dama Dama C6 Dama C6 No la pensamos Pensamos Alfil por a8 A ver Si Alfil por a8 Si me deja ver Gracias Eso mismo No Ya lo haría No mal esto Ahí Ahí está A ver si el nuevo Lo reacciona Dice Dama por a7 Dama por b7 Entregando Pero Quedamos Con mala posición Entonces Dama de 8 Debe ser horrible Ah Torre por g2 Directa Claro Si eso lo analizamos Ahí también Si, pero No olvidamos La No olvidamos No olvidamos De vuelta Pensamos En alfil por f3 La hacemos una más Y Ok Ya listo Me quiero Ok, ok Bueno Igualdad de material Somos negras Los reyes Están horribles Y bueno Acá lo que define Es el tiempo Ya Esto tiene que empezar Tiene que empezar Con torre Torre a1 ¿No? Fácil Rey h2 Rey g2 Si se viene por casillas negra Entra mi dama Y si va por casillas blanca Te hago un jaque Y a la siguiente mate El siguiente más simple Vamos a profundizar Acá Rey f2 Dama f6 Hake No tiene muchas casillas Si se va por acá Es mate Y si se va a Ah no puede ir a otro lado Ah no No puede Entonces Torre a1 Tiene que jugar Rey g2 Alfil f1 Jaque Rey f2 Hay que calcular Claro Si se va a H1 Bueno Alfil h3 mate Yes Si se va a g1 Alfil h3 Rey f2 Dama f6 Y ahí entra con dama f1 Dama f1 Dama f1 No y ahí ya le estás reventando D2 Creo Si La tengo que reventar acá ¿no? Ya ves lo que sí Y después el rey se El rey termina ya en b7 Escapándose el loja 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 Que la única que hay que ver Creo que es crítica Creo yo Es la torre a1 Rey f2 Dame f6 Haki Y ahí que se cura con el alfil Alfil f3 Creo que es la única Si 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 Ahora tengo con este F2 Bueno Si Voy a decir que se escape Directo en el F2 Si Y ahí Dame f6 Ah no A ver Si Ah no Ahí lo mismo Más fácil todavía Ah pasa que si tapa de alfil Voy a decir Claro Si Ahí le da E4 Pero tenés un torre jaque Torre h2 jaque Está la dama Acordate En a2 Ah la dama Ah la dama El francotirador ahí El francotirador que no hay Jaque En fin Bueno No sé si con Con e4 te gano Te amenazo mate en una Bueno Bueno No A ver No Creo que A ver Creo que Torre a1 Rey f2 Dame f6 jaque Se corre con alfil Torre f8 Y dama por f6 Ya le reventaste Creo yo O no Si Si Ya le reventaste ¿Cómo? ¿Eh? ¿Con e4 le reviento? No Torre a1 Jaque Rey f2 Dama f6 F2 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 No F2 Alfil f1 Rey f2 Rey f2 Dama f6 Alfil f3 Tapando Si ¿Y ahí cuál dijiste? Es que ese no es mi variante Eh No ¿Cuál es tu variante? Mi variante es Torre a1 Rey f2 Ah pero esta más fácil Por dama f6 Dama f6 Y si se cubre con alfil Torre f8 Torre f1 Digo Ah si si Claro Si cubre con alfil Torre f1 Y ahí a Claro Y si tiene que ir A la cia blanca Y mate ¿No? Si Si Y a g2 Es el Quilomo O Bueno Hacemos el hack ¿No? Para hacerse Bueno Si Alfil acá única Dijima Si O es dama f6 fina No Dama f6 tiene dama f8 Y después un h4 Y Y No Ah no Ahí me está matando No Tiene que ser alfil f1 ¿No? Check Si Uy que me la vio Ahí está Rey Torre a2 Dama f6 Dama f6 Única Claro Salvo si No No Si No Si Dama f6 Y claro E4 Había dicho yo E4 Cuando Capaz Te puedo reventar También con alfil B5 También Seguido de torre f1 Y de paso Y de paso Y de paso La torre También Pues si Eh O simplemente E4 E4 Torre por E6 Es la que me molesta Se puede decir Creo yo Pero Si Bueno Pero Vos me estás ganando Una pieza ¿No? Dama por torre ¿No? Dama por torre Ah Y alfil por Y alfil por peón Jaque Exacto Epa Ahí si me molesta Y me están haciendo mate Casi Bueno Tengo rey Rey este 6 Salvando Capaz O ajuste la dama Impide Todos los hacks De la dama Sack Si Definde todo Y me gane pieza Y seguramente Si estoy entrando con mate Si creo que es 4 Si porque después del rey FC No hay ni un hack No, no hay ni un hack A ver Vos la duda Analizamos esta ¿Tenés alguna Resultación ante esta? Alfil B5 Eh Pfff Eh Dama E8 Raíz esconde No pasa nada Alfil B5 Wow Alfil B4 Ah no No tengo Esta la dama Ah Eh Torre Que también es buena Torre por Dama por Si por eso Pero una debe ser mejor que otra Claro Y lo mismo que antes Torre por Dama por Y capaz Hacke acá Pero rey FC Y de vuelta Se queda sin Hacke Está ganado Está ganado Pero Acá hay que hacer la fina No se problema Hay que hacer la fina Exactamente Seguramente el ejercicio Hace la más lógica ¿No? Pero O la duda Viste Que tal vez con alfil B5 Ganar en 5 jugadas Y con E4 Ganar en 2 No se Eh 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 Creo que Dama y 8 Sake Array H7 Te hago Ah no No puedo A ver Quería hacer torre por Yes Para tocar tu dama Y tocar el alfil Pero creo que La torre F1 Viene muy rápido Con mates Hake 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 A ver si torre por Primero Hace alfil acá Torre por Dama por Hake Hake Y acá No tengo ningún Hake Ah no Además ni puedo Hake Si está el alfil Este Muy fino Hake Entonces Porque Hace Torre por E6 Cosa T Torre por E6 Dama por Única El alfil El alfil está tocado Bueno Puede dar un Hake No hay un Alfil Hake En H4 No hay Te digo H5 Rey por Aunque muy Fantasioso Me parece Rey por Dama F7 No puedes Tapar de Dama Por G4 Ah no H4 Ah y H4 Jajaja Ahí Torre por Dama por Hake Bueno Me escondo Jajaja No no Espera Te recono Alfil acá Ahí está Acá Y no tenés Otra cosa Bueno A ver Array por Hake Puedes tapar De peón G4 Ah no Hay Rey por Y no Tiene algunos Hake acá Pero me cubro De vuelta Asegurante Acá Porque se mueve La flecha Acá No sé si cambien Algo Y ahí Me como Simplemente Me como No sé Si hace Ah Y ahí G6 Y ahí O G6 Mirá Mirá Ah no Ah sí Este hack Invecín Ah no No Si te habla Fíjate 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 Jaque Tiene que comer El rey por Dama F7 G6 G6 Ah tiene dama F7 Dama F3 Y ahí Ya estoy Ah no Si Ahí ya estoy Abandonado Si Rey G5 H4 Ah no Está el peón Está el peón Que peón Ah sí Está el peón Ah entonces no Ah en la otra No estaba el peón Exacto Si Entonces Por ejemplo Si yo juego acá Torre por Torre por Alfil H5 Rey por Dama de F F7 Bien G acá Y ahí Jaque Y ahora no tenés el peón Ahí Exacto Si Te vas Y H5 Mate H4 Mate Ok Por ende La jugada H4 A ver A ver La hacemos Y si Yo ya Se me ocurre otra cosa A mi tampoco Hay cuatro Se me hace una más directa No La puta La puta ¿Cuál es? Alfil de 5 A ver No me deja mover No Que ahora le toca Al blanco Le toca Ahora Si volve Están dos hackees A ver A ver Ahí está Alfil acá Sí Era esta Pero no me dice Por qué A ver Cómo Se salga Vamos Vamos A ver Primero Porque Esta es un error Seguramente Porque te hace un hack Y encuentra La forma fina De salvarse Dama y 8 ¿Yo? Guau Jajaja Maten 2 ¿O no? Sí Ah Claro Dama y 8 Estoy tocando también El peoncito Es puta madre Y dama 4 Una cosa tan pelotuda Si no me da cuenta Y hace todo report Ganamos ¿No? Y F5 ¿En dónde falló Tu variante? Bueno Eso mismo Al menos Ah pero hace El fil por Entonces Nada que Poner el fil acá No No es canadero Sí Ah no Es buenísimo El módulo me recomienda Al fil por Sí Yo hago esta Y me dice Ah más de 8 Claro Y acá Dijimos que salvábamos Porque no tiene Y acá dijimos que Esta fallaba Por ese motivo Por ese motivo A ver Por una cosa tan boluda Poder Perder la partida Dama por Torre por D6 Dama por Dime aquí es alfil H4 Ah alfil H4 como Alfil H5 Ah Alfil H4 Como principal Poner Alfil H4 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 Comer de igualdad Wow Ah pero No come Rey F5 F5 Ahí con Toda la calma No Este no lo iba a mover Wow Más Estaba loco Rey F5 Rey F5 Es re loca Osea Tirar el rey En medio Del Del Loco Vimos Dama Hacker Y acá seguramente Ah no Rey se Rey se mueve Ni cubre Bueno Que pelotas Rígid 4 Ahí Se nota la calma Ah 3 Rey Por acá Por acá Por acá La máquina Tiene 3000 Léelo Ah Que Después del Hacker Se viene acá Guay La mierda Y se salva Mira 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 Que loco esto Tac Tac No come Porque va a ser mate Entonces H5 Viene acá Para un poco Bueno Ahí está Dama F3 Bien Parece que vuelve a estar dando mate Sí Y Bueno No se salva Pero es tabla El perpetuo Pasa que no Tiene Tiene El portán Oye está ahora Guau No Pero hoy decía que estaba ganado Tiene ¿Cómo que Tiene Tiene 4 No sirve El F5 Ni siquiera se me ocurrió Así que Claro De momento Que comimos El estrola Guau No hay que estar re loco Para entrar con Rey F5 Encima cuando Rey F5 Rey F5 Lo más natural Que te va a dar Dama F7 Acá cualquier humano Te hace Dama F7 Creo Parece que Le Estás reventando Pero Un hack Todavía acá Parece re fuerte Esto encima Es que La natural H Y me voy Para arriba Pon solo Pensando En tu cabeza Pensar Que está Guau No hay que Y dama acá Esa es Antinatural Que difícil La jera Por algo No somos Maestros Pero estuvo Bueno Hicimos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Bien Habrá A ver Tres y seis Solo Este y este Uno Dos Tres Cuatro Cinco Bien Y dos Mal Está bien Más Más dos De che De che Punto Com Ahí Che Punto Con También Es No sé Cuánto Subí Sí Subí 22 Sí Subí No en che Punto Combo Coge Pero Hago el truquito Por mi culpa No se me vaya el tiempo No se me vaya el tiempo No pasa nada Si yo estoy pie sin querer No Estoy derecho O capaz justo estaba tocando en el medio del mouse y era el clic izquierdo Me cago No, pero algo vimos igual en el chat Algo vimos Vimos toda la mala Nos vemos Nos vemos Bye bye Nos vemos Un gusto Hay que ser de vuelta esto Eso Chao Chao Bueno, y esto es todo por hoy Espero que hayan disfrutado del video Y si se sube todo Porque se sube Y si no, no Ah Nada Hasta la próxima